¿Cómo digitalizar fotografías con tu celular? Asegúrate de contar con buena iluminación, ubicándote a un costado de la fuente de luz para evitar sombras en la imagen. Puedes acercarte a una ventana o a una lámpara, evitando la luz directa, usando una cortina o papel traslúcido para difuminarla. Procura despejar tu lugar de trabajo. Si la imagen a fotografiar se encuentra adherida a un álbum, levanta con cuidado el plástico protector antes de tomar la foto. Verifica que tu fotografía no tenga polvo en la superficie. Tómala desde las esquinas procurando no poner los dedos encima de la imagen. Para limpiarla, pasa un pincel suave o sopla aire sobre su superficie. Coloca un papel de color para separar la foto del fondo. Ubica la foto en el centro del papel. Antes de empezar a fotografiar, recuerda tener tus lentes ópticos puestos en caso que los necesites. Limpia el objetivo de tu celular con un paño suave. Programa la cámara de tu celular. Primero, ajusta la resolución al máximo. Luego, desactiva el flash. Ubica el celular sobre la imagen a fotografiar. Puedes controlar la luz para lograr una mejor captura. Edita la imagen en tu celular, utilizando la opción de reencuadre y control de contrastes. Sugerimos renombrar la imagen con tus datos, nombre completo, año y lugar. Súbela a nuestra plataforma ingresando a www.archivovolver.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!